¿Qué es la diferencia de la Berajot? Natán quiere decir le dio Entonces cuando Borolam le da una inteligencia a un jajam Le da una parte de él Lo deja como parte de él El regalo que le da, pero lo deja con él Quiere que siga conectado Del otro lado, cuando le da un regalo A un rey, a una inteligente goy Natán mijochmató Se la da y listo Como está escrito sobre Abraham Avinu Belib nea pelagshim natan matanot Nea pelagshim, a los hijos de las pelagshim Los hijos que tenía después Abraham Avinu Con Ketorah, que era Agar Todos esos hijos, él les dio regalo No dice halak Sino compartió, sino les dio ¿Qué quiere decir dar? Yo te doy este regalo Y no quiero tener ninguna relación contigo El regalo está y listo La diferencia es cuando Borolam le da la inteligencia a un jajam Él quiere que siga conectado Por eso es halak Esta diferencia entre las Berajot Ahorita está Berajot decirle hoy en día ¿Cuál es la halakha? Sobre esto los poskib dicen varios argumentos Repetió Navajot, dijo un argumento Que hay discusión ¿Cómo es la Berajot exacta? Si hay discusión ¿Cómo es la Berajot exacta? Mejor no decir Sobre esto Rabá de Yosef pregunta También la Berajot de Agomel ¿Hay discusión cómo es? Hay quien dice Agomel Sobre esto viene mi papá y trae una prueba En el Bet Yosef está escrito En el tour está escrito Que hay otra Berajot Un jajam muflag Un jajam muy grande Se dice Baru jajam arazim Un jajam muy inteligente Es una Berajah especial Dice el tour Pero esa Berajah no existe hoy en día La Berajah que existe hoy en día es Pero no existe ¿Qué se entiende del tour? Que jajam muy grande no existe Pero jajam normal sí existe Eso también Que el Shuhar no mencionó Esta Berajah Demuestra que él entiende Que si hoy en día existe un jajam Si es así Habría que decir esta Berajah Pero mi señor padre Cuando puso el libro de él De Berajot Sobre esta Berajot Él puso dos fotos Una de las fotos Era del Jafetz Haim Y la otra Puso el Benish Haim La gente le preguntó ¿Por qué no pones fotos De Rabanín que están en vida? Sobre esto Es un argumento famoso que hay Que es muy complicado Fijar quién es el jajam ¿Por qué? Cada persona va a querer decir Que su rabino El jajam que él conoce Es el jajam grande Y sobre él se puede decir La Berajah Sobre otro jajam No podemos saber Y eso va a ser mucho problema Nosotros sabemos De Rabshalom Cohen Una vez dijo la Berajah Sobre Rabah de Yosef Él dijo la Berajah También Yosef También Yosef Dijo la Berajah Una vez Dijo también esta Berajah Se vieron casos Que se dijeron El problema es ¿Cuándo? ¿Sobre qué jajam? ¿Sí decir y cuál no? De ahí salió la costumbre Hoy en día No decirla El que vea un jajam grande Puede decir la Berajah Sin Shemum Alhut Más de eso decirla Normalmente se acostumbra Mejor no meterse en esta Berajah Para no meterse en Discusión Quién es Cómo es Y tener que ponerle Lista de jajamim Quién es Si entra en ese nivel Y quién no entra en ese nivel Por eso se acostumbró No decir esta Berajah El que quiera la puede decir Sin Shemum Alhut La alhazi sería Que existe esta Berajah También hoy en día